Bienvenidos a esta subsección de Mujer a Mujer, yo soy Bania Alaniz y estamos hoy desde Magazine Directo con un temazo. Chicas, yo sé que esto les va a encantar porque hoy les voy a platicar de las señales que da un hombre que verdaderamente está súper enamorado de ti. Y seamos muy honestas, hoy en día las relaciones se han complicado, el tema de las redes sociales, que si le diste like, que si no, que esto, que aquello, que tú, que yo. Y es tan fácil no tener responsabilidad afectiva y darle cortón a la gente, gostearlos o gostearlas sin ninguna explicación. Así que yo hoy te quiero platicar de los hombres que sí valen la pena, los hombres que realmente están enamorados de ti y cómo identificarlo. Porque lamentablemente, miren, yo conozco muchas personitas así, varios hombres, de que nada más quieren así como la caricia y son capaces de decir cualquier falacia, cualquier mentira con tal de obtener su cometido. Así que ustedes pónganse perrillas, pónganse las pilas para que identifiquen esto. La número uno es un hombre que verdaderamente está enamorado de ti va a buscar hacerte la vida más sencilla, la vida más fácil. Es el típico hombre que si tú le dices, oye, ¿qué crees? Me pasó esto en casa y no puedo prender el boiler, él te dice, perfecto, yo voy, te ayudo, mando a alguien que te ayude. No te dice como, ay, ojalá y pronto se solucione, ay, ojalá y pronto puedas encontrar una respuesta a tus interrogantes. No, hermana, el hombre al que verdaderamente le interesas, el hombre que verdaderamente está enamorado de ti, va a buscar hacerte la vida más sencilla todos los días, en cosas cotidianas, tan simples como, por ejemplo, te llevo a tu trabajo o te llevo por tu coche al taller, cosas de esas, cosas cotidianas. No necesariamente tienen que ser como cosas súper grandes o favores súper enormes. La otra que los hombres enamorados dan es que siempre, pero siempre van a respetarte y van a darte tu lugar. Y con esto me refiero a que van a darte tu lugar en frente de su familia, de sus amigos y de su círculo de trabajo. Para ellos no va a haber ninguna otra cuestión que interfiera contigo. Y cualquier cosa que a ti te incomode, él va a estar dispuesto a platicarla, a negociarla e incluso a cambiarla. Los hombres que te dicen como, ay, relájate, solamente voy con amigos del trabajo. O, ay, no, es que esa fiesta solamente es para gente del trabajo y no te quieren presentar en ningún lado. Hermana, olvídalo, ahí no es, ahí hay más de dos administraciones. Mira, yo te lo digo, yo te lo digo por experiencia porque yo no quiero que a ti te pase esto. La otra es, el hombre que realmente te está viendo en sus planes te va a contemplar para cosas muchísimo más importantes y más trascendentales de su vida. Como, por ejemplo, adquirir un bien, estudiar una nueva carrera o algún otro grado escolar. Te va a preguntar qué planes tienes a futuro, si quieres o no quieres familia. O cómo estás pensando ver tu vida en algunos años y te ves realmente en esa configuración de relación. Esto a ti lo que te permite es identificar si este hombre está dispuesto mental, psicológica, económica y físicamente para llevar esa responsabilidad, para realmente hacerse cargo de eso. Lo que yo busco con estas condiciones, con estos consejos que yo te doy, es que no vayas a caer en, pues de verdad, puro cucaracho mentiroso, hermana, no le creas. Lo que hace un hombre que su palabra valga es que la cumpla. Si él te dice, voy a pasar por ti a esta hora y te voy a llevar a este lugar, tiene que hacerlo, no hay excusas. Si te dice, ay, ¿qué crees? De pronto me salió algo más, hermana, ya otra le dijo que sí y le gusta más que tú. Entonces, pues, agarró y te canceló, ¿sabes? Por eso es bien importante que ustedes tengan sus estándares y también tengan muy, muy visto qué tipo de hombre quieren, cómo quieren desarrollar esa relación. De otra manera, se van a estar encasillando en relaciones que no les van a dar para absolutamente nada. Así que yo los invito a que me sigan en redes sociales. Mi nombre es Bania Lanís, me encuentran como arroba Bania Makeup 2022 y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!